Siete días por Mendoza, una de las provincias más lindas de Argentina. Con mi hermano Mauricio, quien fue el chofer del viaje. Mi mamá, que no es amante a las alturas. Y mi papá, que a sus 76 años sigue manteniendo el espíritu aventurero, pero al que hay que cuidar porque todavía piensa que tiene un cuerpo de un joven de 20 años. Y yo, cebador de mates profesional y catador de vinos. Por supuesto, si te vamos a mostrar lo mejor de Mendoza, te tenemos que mostrar bodegas y la ruta del vino. Visitamos monumentos históricos, lugares abandonados con leyendas urbanas que no todos conocen. ¿Dónde alojarse si te gusta dormir entre paisajes increíbles y únicos? Caminatas que parecían fáciles y no lo fueron. Creo que agarramos el camino equivocado. El puente del Inca, el parque provincial Aconcagua, las aguas termales de Cacheuta y el hotel Villavicencio, entre otros lugares. Si visitan Argentina, no se pueden ir sin comer un buen asado. Perros callejeros por todos lados. Y terminando la estadía, en el parque San Martín, en Mendoza capital, donde festejamos el pase a las semifinales del mundial. Mis padres ya superan los 70 años y soy consciente que la vida no es eterna. Si tienes a tus padres vivos, disfrútalos. Muchas personas no tienen esa misma suerte. Y esto también abarca discutir con ellos de temas tan triviales como el mundial del alfajor. Así como también reírse a carcajadas. Les prometemos paisajes increíbles, toda la información si quieren visitar Mendoza. Empecemos. Iniciamos el viaje en Bowen porque allí viven mis padres. Paramos en un baño público y seguimos viaje hacia nuestro primer destino. No sin antes perdernos. Paramos a preguntar y seguimos entre paisajes increíbles de montañas que parecían cerca pero estaban lejos. Con homenaje al 10 en cada parada de autobús o colectivo, como se le dicen en Argentina. Bueno, vamos camino al Turillam. Nos tratan los turistas. Mirs, en el próximo del viaje uno va adelante porque si no se pelean. Chicos, no se peleen. Naranja y... Otra vez peleándose. Sí, güey. Lo vamos a separar, lo vamos a separar. Primera parada, Bodega Zucardi, también conocida como Piedra Infinita. La construcción de esta bodega comenzó en el año 2013 y fue inaugurada en el 2016. La construcción se realizó con elementos naturales, piedras del lugar. La familia Zucardi plantó sus primeras uvas en los años 60 y desde ese entonces no ha parado de crecer, siendo ahora la tercera generación la que está a cargo del negocio. Llegamos a Bodega Zucardi. Es la primera parada, la primera bodega que vamos a visitar acá en el Valle de Uco. Por supuesto, si visitan Mendoza, las bodegas son una parada obligada. La visita guiada comienza afuera, donde te muestran mapas de la región y se habla del edificio, que forma parte del paisaje de montaña. Luego te muestran un poema, que de ahí sale el nombre de Piedra Infinita, que es otro de los nombres como se conoce a este lugar. Y luego te llevan a donde guardan el vino. Algunos en paletones de cemento y otros en barriles. Hay vinos que pasan por ambos procesos. Los tours se pueden reservar a través de la página de internet. Se elige el día y horario, pero se paga al terminar el tour, ya que el guía te da a elegir qué tipo de vinos quieres degustar. Él te da los precios y uno elige. Bueno, estamos en la última parte del tour. Y ahora lo más lindo, lo más importante, la degustación de vino. O sea, bien. Última parte del tour, estamos degustando unos vinitos. Y la verdad que es muy bueno el tour. Te van a elegir entre vinos de 4.500 pesos hasta 15.000. Y bueno, uno elige el que quiere y después se paga. Así que no hay ganas más caras. Nosotros compartimos mesa con dos estadounidenses, quienes estaban en luna de miel, y con dos parejas de brasileños, con quienes hablamos, obviamente, de fútbol. Terminando el tour, nos dirigimos a Tunuján, para comer en un lugar muy conocido llamado la Posada del Jamón. No sin antes pasar por una nueva discusión. ¿Qué están discutiendo? Están discutiendo, se los vamos a separar, ya les dijimos. Están peleando ahí atrás, no están para estar juntos. Yo que me quejaba de que mis hijos se peleaban todo el tiempo cuando viajábamos. Llegamos sin reservación, y por suerte encontramos lugar. Pero les recomendamos reservar, porque había bastante gente. Este restaurante ofrece la mayoría de sus comidas derivadas del cerdo. Están las cosas normales de acá, de este país. Y hay que esperar demasiado para que te traigan la cuenta. Cultural. Esto es muy rico. El restaurante también tiene una cava y una posada. Así que ahora vamos a ver qué más hay. También tiene donde quedarse, si se quieren quedar acá hay alojamiento. Hay una canchita de fútbol ahí. Y también tiene una piscina. Así que, muy lindo todo. La Posada del Jamón también ofrece alojamiento con piscina. Tiene una pequeña granja, un cuarto de jamones, y una bodega pequeña donde ofrecen los vinos de tal palo, tal astilla. Los dueños comenzaron con la idea de vender sándwiches, y hoy cuenta con el restaurante y todo lo mencionado anteriormente. Muy cerquita de la Posada del Jamón se encuentra este lugar. Bueno, saliendo de las bodegas, hay un lugar que se llama Pérgolas de Vista Flores. Es un lugar lindo para venirse a tomar unas fotos. También tiene muchos restaurantes. Y tiene estas botellotas gigantes. Que, bueno, vale la pena parar y tomarse una foto acá, obviamente. Mirá. Seguimos de viaje por el área de Tunuyán, entre paisajes de montañas, viñedos y bodegas. No sé ustedes, pero yo puedo tomar miles y miles de fotos y videos en lugares como estos sin darme cuenta. Tardamos 20 minutos en llegar hasta el Manzano Histórico. La zona lleva ese nombre porque se cree que en un árbol del lugar descansó José de San Martín, tras su regreso de la campaña a Chile. Última parada antes de llegar al hotel. Vamos Mir, vamos Mir. Venimos al Manzano Histórico. Es un lindo lugar para pasar la tarde. El Monumento Retorno a la Patria se inauguró para abocar el regreso del General San Martín y en conmemoración del centenario de la muerte del Libertador. Vamos a subir hasta un mirador. Mis papás se quedaron abajo. Vamos a ver si nosotros dos llegamos. Hoy es difícil, ¿eh? Porque ya me estoy quedando sin aire. ¡Dale gordito! No, ahí hay un cartel. Hay un cartel que dice que tardás una hora. No, una hora acá ustedes esperaban. Nos mataron la ilusión. Allí hay una caminata por la montaña que te lleva a ver todo el pueblo desde arriba. Pero cuando le preguntamos a unos que bajaban, nos dijeron que íbamos a tardar más de una hora y decidimos volver con la excusa de que nuestros padres iban a estar esperando demasiado. En otra ocasión lo haremos. El lugar es muy lindo y cuenta con diferentes actividades para hacer. Los domingos hay una feria de productos y artesanías. En Tunuyán hay varias cabañas, pero decidimos quedarnos en un hotel a 15 minutos del pueblo. Camino al hotel decidimos hacerle una broma a nuestros padres. Paramos en un lugar donde supuestamente estaba el hotel, que contratamos, y en realidad estaba destruido. Está abandonado, parece. Está cerrado. Estás cerrado. Está cerrado. Y ahora, Daniel, mirá. Sacaré una. Daniel, y ahora, habla por teléfono. Pero si está abandonado, mirá. No, no creo. ¿Qué dice aquel cartel? Pero vos pagaste. Viste, te dije. No, debe ser más adelante. A ver, fijate. No, sí, sí, que es ahí. Sacaré una foto. ¿Saciste carpa, Daniel? ¿Te gusta el del hotel? Esto es algo muy común en Mendoza y otras provincias. Hay muchas estafas a los turistas, sobre todo a aquellos que no chequean que los datos del lugar sean verdaderos. ¿Y ahora dónde vamos? ¿Cuál? Allá hay un montón de plata. Pero pagué un montón de plata, Daniel. Bueno. Pero también. ¿Dónde es eso? Sí, está bien. Pero vivimos en Tecés. Te queríamos hacer una foto. Vamos. Bueno, le hicimos una jodita a mi papá diciendo que este era el lugar donde nos íbamos a quedar y está abandonado. Pero esto es algo que siempre pasa en muchos lugares, especialmente la gente que confía en lo que es el marketplace en Facebook y no chequean bien los lugares. Pagan plata y terminan en un lugar que no existe. Entonces, lo cagan de esa manera. Yo recomiendo siempre... Uy, me están dejando. Recomiendo siempre chequear lo que es especialmente en Google. Si tiene comentarios de mucho tiempo es porque el lugar sí existe. Y si no tiene lugar, no está en Google, no tiene comentarios, no es difícil. Retomamos viaje hacia el hotel verdadero, pero no lo encontramos. Regresamos al lugar donde estaba el hotel viejo porque allí había la única entrada posible hacia un hotel. Y a pesar de que había un cartel que decía no entrar, entramos. El hotel se encontraba al lado del que estaba destruido. Nos explicaron que un viento había volado el cartel. Y que tenían el otro cartel porque no querían que pasara la gente que no se alojara ahí. Bueno, resulta que le queríamos hacer una broma a mi papá. Y resultó ser que llegamos a la ubicación donde nos mostraba y no había hotel. O sea, era el hotel viejo. Pero al lado está este otro hotel que tenía una puerta cerrada y decía propiedad privada no entrar. Después de unas discusiones, mi mamá no quería entrar, mi papá sí. Mi papá abrió la puerta, entramos. Y finalmente sí, este es el hotel donde nos vamos a quedar. Una noche acá, todo muy lindo. Y bueno, casi nos pegamos un susto pensando que no era. Agarramos una habitación para cuatro porque solo íbamos a pasar la noche allí. El hotel contaba con piscina climatizada y el precio incluía cena y desayuno. Estamos yendo camino al hotel que está abandonado. Está justo al lado del otro hotel. Al parecer era un hotel bastante conocido. Y después lo voy a googlear. Ahora no tengo internet. A ver lo que pasó. Pero está completamente abandonado. Esto fue lo que encontré en internet. El hotel Samay Huasi se incendió en el 2003 con la explosión de una caldera. En el 2021, el gobierno de Mendoza convocó a una licitación para reactivar el lugar. Según las leyendas urbanas, una empresa constructora se hizo cargo de la construcción de ese hotel pagando un buen dinero a los trabajadores. El trabajo era durísimo. Además del frío, el terreno es muy rocoso, por lo que cada palada era un martirio. Mientras realizaban la nivelación del piso, se encontraron restos de personas, por lo que tuvo que intervenir la policía, el gobierno y arqueólogos. Allí descubrieron que no era un simple entierro, sino que se trataba de una fosa común con al menos 15 cuerpos en su interior. Esto llevaría años de investigación, pero el dueño consiguió una orden judicial para tapar la fosa y seguir adelante con el proyecto. El lugar no cuenta con internet ni señal para hacer llamadas. Luego de visitar el hotel destruido, fuimos a comer. Y esto pasa cuando no ves de cerca. Ah, bueno, todo depende de chica. De medio. ¿Qué gracia? Estoy grabando, porque no ven nada. Sí, sí, no ven yo. El menú es fijo y cuenta con una entrada, plato principal y postre. Las bebidas se pagan aparte. Ah, cabezón. ¿En qué año? Digo, mire, te estás diciendo eso. Oh, my God. Pasaron 15 años en ese momento. Decirle, duro. Al día siguiente nos levantamos temprano para hacer la caminata primero y luego desayunar en el hotel. Nos tomamos unos mates en el cuarto y nos fuimos en la camioneta hacia el chorro de la vieja. Hablando de vieja, mi mamá se quedó en el hotel y a la caminata fuimos con mi hermano y mi papá. El trayecto es de ripio. Si bien van a poder llegar en auto, se recomienda tener una camioneta 4x4 para no sentir tanto el camino. Tardamos unos 15 minutos en llegar, con montañas de un lado y el arroyo del otro. Y unas vaquitas que se nos cruzaron en el camino. Aquí no hay señal de teléfono ni wifi, así que les recomiendo que vayan acompañados por si les pasa algo. Llegamos al estacionamiento del chorro de la vieja. Supuestamente tenía dos personas que nos iban a ayudar a llegar al chorro de la vieja. Es una hora de caminata. Pero el problema es que llegamos al hotel y no teníamos señal, no teníamos wifi, no hay absolutamente nada. Así que bueno, vamos a ver. Acá traemos al guía, Danielito. Y vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver si llegamos primero, vamos a ver si no nos perdemos. Y lo más importante es que hay paisajes espectaculares, que se los vamos a mostrar en este video de Online América con los menis. La caminata es de dos horas, pero alguien escribió en el cartel que era de 50 minutos. No sé si se refirió a solo la ida o la ida y vuelta. Como quiera, estábamos dispuestos a averiguarlo, aunque nunca obtuvimos respuesta y ya se darán cuenta el porqué. Al principio el camino parece fácil, pero luego hay que empezar a subir la montaña y se hace bastante difícil, sobre todo por la altura que te deja sin aire. ¿De dónde camina Daniel? Si pisamos la piedra adecuada, después tenemos tierra. Luego de subir bastante, mi papá decidió quedarse en ese lugar y con mi hermano subimos un poquito más. El piso empezó a hacerse súper resbaladizo. Y a medida que seguimos subiendo, nos preguntamos cuánto faltaba y cómo íbamos a bajar. Bueno, Danielito se quedó abajo. Nosotros acabamos de subir un poquito más y no damos más. No sé cuánto faltará. En un momento nos encontramos entre el medio de la montaña y con más para escalar. Comenzamos a dudar si estábamos por el camino correcto. Ya habíamos caminado más de 40 minutos y no sabía si el chorro de la vieja estaba a 10 minutos o nunca lo encontraríamos por ese trayecto. Bueno, no sé si seguir o no. No alcanzamos más esto. Decían moderado. Mirá cómo estoy. Creo que acá se terminó la caminata. Hasta acá llegamos. Como temíamos, la bajada fue más peligrosa que la subida. Un paso en falso y podía bajar varios metros sin poder parar. Escuchen la recomendación de mi papá. Emprendemos la retirada a desayunar en el hotel. Poco a poco fuimos bajando, tomándonos nuestro tiempo para ver qué roca pisar y de qué arbusto agarrarse. Y sin olvidar que estábamos allí por el paisaje. Bueno, la verdad que había leído anteriormente que era una caminata moderada. Para mí que es una caminata, la verdad que bastante difícil, mucho más que moderada. La bajada es muy rebalosa, es muy peligrosa. Nosotros caminamos unos 35 minutos y parecía que había que dar la vuelta por la montaña. Así que se iba a tomar unos 20 minutos más, calculo. Y no sabíamos bien si estábamos cerca, estábamos lejos. Así que nos volvimos. Así que, consejos. Si pueden venir con alguien que conozca la zona, mucho mejor. Nosotros habíamos conocido por Facebook a dos personas que nos habían dicho para acompañarnos. Pero bueno, no tuvimos ni señal, ni internet, ni el hotel. Así que no lo pudimos hacer. Venimos por nuestra propia cuenta. Y nos llegamos a destino. Pero bueno, lo importante fue, obviamente no el destino, sino el recorrido, el camino. La verdad que paisajes muy lindos. Así que le recomendamos que vengan a hacerlo. Estoy todo transpirado. Otra recomendación. No arroje basura. No sea tonto y cuide la naturaleza. Vía 3. Tomamos la ruta hacia el norte, ya que alquilamos unas cabañas modernas en Potredillo. Que es una de las ciudades más turísticas de Mendoza. Tanto por gente local, como por el resto de las provincias. Los paisajes, qué decir, espectaculares. Al llegar, nos recibió Facundo, el encargado del lugar. Quien había dejado la jungla de cemento de Buenos Aires años atrás para buscar la tranquilidad de las montañas. Esta es la casa en donde se quedaron mis padres. Y mi hermano y yo nos quedamos a 50 metros en otra cabaña. El lugar solo permite dos personas por casa y cuenta con todas las comodidades que uno puede pedir. Utensillos de cocina, aunque nosotros no cocinamos. Jacuzzi con vista espectacular. Toalla y parrilla. El costo fue alrededor de 50 dólares por noche. Por cabaña. A muchos turistas locales les parecerá caro. Pero la verdad es que para nosotros valió la pena. Bueno, mi hermano está escuchando el partido de Croacia-Japón por el Mundial. Porque acá no hay... O sea, está Netflix, está otras aplicaciones, pero no pasan los partidos de Mundial. No tienen cable. Así que ahí lo está escuchando por la radio. Y yo ahora le voy a prender el televisor a mis papás que no entienden. Porque es todo wifi acá. Lindo lugar, ¿eh? Al entrar, mi mamá le estaba cortando las uñas a mi papá. Su cabaña era similar a la nuestra, pero con piedras en las paredes. Salimos a recorrer un poco la ciudad y comprar un par de cosas en el supermercado para desayunar al día siguiente y, por qué no, unos vinitos para la noche. En Potrerillo hay muchísimas actividades para hacer, desde caminatas a rafting, paseos en veleros y otras cosas más. Nosotros andábamos medios cansados, así que decidimos simplemente manejar por entremedio a las montañas que cambiaban de color constantemente. Y parar donde veíamos lindos lugares para tomarnos unas fotos. Llegamos a Cacheuta, que es la ciudad que se encuentra al lado de Potrerillos, donde hay un puente colgante muy famoso y de dudosa estabilidad. Allí también se encuentra un parque de aguas termales que visitaríamos al día siguiente. Llegamos a Cacheuta, hay un puente colgante, que es un puente viejo. Y al otro lado está el puente nuevo, que es donde pasan los autos. Mi mamá se quedó ahí. No le gustó la idea esta, que se mueve demasiado. Qué onda. Y bueno, ahora vamos y volvemos. Bueno, cambiamos de conductor ahora. Ahora sí, eh. Los pasajeros van más seguros. Con el cambio de conductor nos regresamos a Potrerillos. Como todavía era temprano para ir a comer, fuimos a las cabañas. Una aclaración para los turistas extranjeros. En Argentina los restaurantes abren a las 8 o 9 de la noche para ir a cenar. Porque el argentino generalmente come alrededor de las 10 de la noche. Aprovechamos para abrir un minito y disfrutar el paisaje. Bueno, vinimos a comer a La Roca. Y somos 4 personas. Y hay 2 menús. Y hay 2 menús. Argentina, güey. No, no, no. No comemos. Fuimos a comer a un restaurante llamado La Roca, que a decir verdad le faltaban muchas cosas. Cuando hablo de que le faltaban muchas cosas, no me refiero a la cantidad de los menús, sino de productos del menú. Otra cosa para aclarar para los turistas extranjeros es que el servicio en Argentina es lento. Con esto me refiero a que se van a sentar a comer y van a estar 2 horas en el restaurante entre que ordenan y traen la comida. Quienes vivimos en Estados Unidos estamos acostumbrados a comer en menos de una hora. Dos cosas más. La primera es que los perros están siempre merodeando las mesas. La segunda es que si no terminas la botella de vino, te las puedes llevar a tu casa. Día 4. A la mañana nos vino a despertar un perro y tras unos mates nos fuimos al parque de aguas termales. Al llegar, muchas personas te ofrecen estacionamientos en sus casas. La atracción más popular de Cacheuta, sin lugar a dudas, son las termas. Así que acá venimos. Acá hay un montón de nenes de las escuelas. Hay muchísimas termas con diferentes temperaturas. Así que vamos a explorar este lugar en la Unión de América con los menús. El parque es bastante grande. Tiene aguas termales con diferentes temperaturas en la parte de arriba y en la parte de abajo tiene aguas con temperaturas normales. También cuenta con un simline y otras actividades de turismo-aventura. Hay un área de picnic en donde se pueden hacer asados y toboganes para los niños. Ver así a mis padres fue un placer. Después de tantos años de trabajo, es bueno verlos disfrutar de la vida sin ningún tipo de preocupaciones. El parque está lindo para pasar la mañana o la tarde. Si vienen con chicos, seguramente pasarán todo el día aquí. A la salida del lugar hay varios restaurantes y de hecho se van a topar con muchas personas que le van a ofrecer las mejores ofertas. Para escaparnos de ellos decidimos ir al auto a dejar las cosas y allí le jugamos una bromita a mi papá diciéndole que no teníamos la llave de la camioneta. La llave, Daniel. ¿La llave de qué? De la camioneta. ¿Qué guarda pusiste acá? Creo que sí. Ah, no sé. No sé tres días que no tocó. Ya tiene, Daniel, ya está. A una cuadra del parque de aguas termales se encuentra este lugar que nos gustó mucho y con precios accesibles. Pagamos alrededor de 7 dólares por persona con empanadas de entrada, diferentes tipos de carne, bebidas y postre. Los dejo con lo que yo llamo la música del asado. Cuando llegamos no había nadie, pero luego se fue llenando el lugar. Día 5. Otra vez en la ruta, otra vez hacia el norte. Esta vez hacia el parque provincial Aconcagua. Bueno, dejamos Potrerillo. Gracias a Facundo y a Mauricio por todas las atenciones ahí en las cabanitas. Todo muy lindo. Y ahora nos vamos a dirigir hacia el norte. Vamos a ir al puente del Inca. Y acá nos paramos a tomar fotos en este puente abandonado. Aunque no lo crean, este puente comunica la ruta con un pueblo. Y por allí pasan vehículos. Lo lindo de viajar en auto es que uno puede parar en cualquier parte a tomar fotos y disfrutar el paisaje. En el camino nos detuvimos en un lugar a tomar fotos. Bueno, paramos en la cuevita. Y supuestamente hay un camión acá abajo. Y mi hermana dice que no lo pudieron sentar nunca el camión. Vamos a ver. El camión ya no estaba. No me pregunten cómo lo habrán sacado porque la ruta es mano y contramano con dos curvas. Seguimos camino. Pasamos por la ciudad de Uspallata, donde luego volveríamos para dormir. Vimos personas caminando con sus niños y los perros sueltos caminando a sus lados. Parece una escena normal, pero esto nunca lo verías en Estados Unidos. Lo que no parece normal son estos paisajes. Esos colores. Increíble. No hay foto ni video que haga justicia a esos portales de la naturaleza. Disfruten. Llegando al Parque Provincial La Concagua nos sorprendimos con una medida nueva que sacaron luego de la pandemia. Ya no se puede comprar los boletos en persona, sino que hay que meterse en la web y hacerlo con la tarjeta. En la entrada hay un código de barra en la puerta, pero con la poca señal que teníamos tardamos bastante. Así que les recomendamos sacar las entradas con anticipación. Bueno, llegamos al Parque Provincial La Concagua. Vamos a hacer dos caminatas, una en el interior y un cortito. Y la otra es una caminata de kilómetro medio. Sí, ya sé, no me escucharon nada. Dejé ese video con ese audio para mostrarles cómo pega el viento en ese lugar. Una vez que pagas, hay una ruta de alrededor de un kilómetro que te lleva a la entrada de la caminata. Al costado hay un estacionamiento y unos guías están allí para responderte todo tipo de preguntas. La caminata es un círculo, así que es imposible perderse. Bueno, estamos haciendo el circuito de la laguna de Los Sorcones. Es un kilómetro y medio nada más, así que no es tan difícil. El trayecto también es bastante fácil. Y los paisajes espectaculares. El policio está en el grito, así que recomendado. Una cosa es que si van a traer el dron tienen que pedir permiso anteriormente, ya sea para este parque o para el Puente del Inca. Si no, se lo pueden secuestrar. Y si les avisan que no... Si les avisan que no lo pueden volar y lo vuelan, inclusive lo secuestran y no se lo devuelven. Y también tiene que pagar una multa. Bueno, estoy quedando sin aire. No sé a cuántos metros de altura estamos. No me estoy quedando sin aire. Obviamente nuestra intención no fue escalar el Aconcagua, porque para eso se necesita preparación y tiempo. Nuestro primo Rubén lo hizo y tardó 11 días en llegar a la cima. Hay personas que utilizan mulas para llevar el equipaje hasta cierto punto. Y por supuesto en el trayecto hay diferentes campamentos. Bueno, ya venimos, estamos a 3.000 metros de altura y la Aconcagua es casi 7.000 metros, lo que es la punta de la Aconcagua. Acá a veces hay un frío porque se levanta un viento increíble y en ocasiones como esta se corta el viento y hace calor. Así que estoy que me saco la campera y me la vuelvo a poner. Pero ahí empieza otra vez el viento. Pero bueno, tráiganse campera, tráiganse el agua. Igual como les dije anteriormente, es solo un kilómetro y medio, es un circuito que vas. Y ahora falta lo que es la laguna, que la vamos a ver en unos instantes. La laguna de los Orcones en otra época solía estar a full, pero cuando la visitamos nosotros el agua estaba muy baja. Y aquí otra demostración de lo fuerte que sopla el viento en ese lugar. Saliendo de esa caminata regresamos a la entrada principal donde compramos la entrada y hay otro camino muy corto en donde se puede tomar una foto muy linda. Aquí me ven testeando el viento. De ahí volvimos a tomar la ruta por el camino que vinimos y fuimos a visitar otra de las atracciones más famosas, el Puente del Inca. Bueno, llegamos al Puente del Inca. Lo que ven ahí es una iglesia que sobrevivió aún aquí en 1965. Otra vez el viento no me dejó terminar. En ese lugar había un hotel y una iglesia. Una luz destruyó completamente el hotel mientras que la iglesia quedó intacta. El Puente del Inca es un arco natural que ha perdurado en el tiempo. En el pasado se podía pasar por allí, pero se encuentra cerrado en la actualidad y los turistas solo pueden tomar fotos desde lejos. Aquí antes había una estación de tren que traía a los visitantes al hotel. En el lugar se pueden comprar artesanías y otros productos. También hay puesto de comida y un restaurante. Seguimos por la ruta hasta Uspallata y paramos a comer en un restaurante cerca del centro. Este cartel refleja un poco la onda del lugar. Baño de mujeres, baño de hombres. De entrada nos sirvieron un ceviche de lenteja, pedimos carne, pasta y ensalada. Todo muy rico. Y por supuesto no podía faltar el postre. Ya en la ciudad de Uspallata y después de bañarnos y dormir la siesta, salimos a recorrer el centro. Esta ciudad no es tan grande y el centro es de tres o cuatro cuadras. A las nueve de la noche vimos niños jugar en las calles y perros callejeros por todos lados. Dos cosas que reflejan a la cultura argentina. Todavía estábamos llenos del almuerzo así que fuimos a un lugar a picar algo y tomarnos unos tragos. Regresamos a la cabaña a dormir. El lugar no era la gran cosa pero pagamos alrededor de 23 dólares por cuatro así que mucho no se puede pedir. Día 6. Emprendimos viaje hacia Mendoza capital no sin antes visitar a Cacho, un amigo de la infancia de mi viejo. Al parecer el Bermud a esas horas de la mañana no le cayó bien a Danielito. Ya en la ciudad de Mendoza mi papá se fue a dormir y nosotros nos fuimos a comer a este restaurante. Luego con mi hermano nos tomamos un taxi y fuimos a conocer el Parque General San Martín. Aquí van a encontrar de todo, desde puestos de alfajores a cervecerías, comida, feria de artesanías y otros productos. El parque es un lugar de encuentro para familias y hay gente a toda hora. Yo acá me compré una tabla con la cara de Messi para el asado. Se nos hizo de noche y se nos hizo difícil conseguir un taxi. Pero después de caminar unas cuadras conseguimos. Fuimos a comer a un lugar que nos recomendamos y que estuvo excelente. Luego nos reunimos con unos amigos y primos a tomar algo en un bar de un hotel donde se puede ver toda la ciudad de Mendoza. Día 7. Fuimos al Hotel Villavicencio no sin antes perdernos. Mi hermano paró a preguntar a la única persona que vimos. Supuestamente habían cortado la ruta para hacer unos barrios nuevos. Pero después de varios minutos nos dimos cuenta que estábamos en el lugar equivocado. Bueno, estamos tordidos. Creo que ahora vamos a la ruta equivocada. Hicimos 30 minutos. Conociendo las montañas. Puro ripio. ¿Y ahora? Retomamos el camino que teníamos que tomar y ahora sí, rumbo al Hotel Villavicencio. Cuando te acercas al lugar hay una ruta en forma de caracol. Está asfaltada, pero hay que tener cuidado con las curvas porque no se ve el auto que viene enfrente. En el parque temático podés aprender un poquito de la flora y fauna del lugar y por sobre todas las cosas del agua. Bueno, llegamos a la área Villavicencio. Primero estacionadas para la entrada. Hay un parque temático que estamos recorriendo ahora. Después, un kilómetro hacia arriba está el hotel y todas las actividades que se pueden hacer en este lugar. Se los recorre en unos 15 minutos. Luego hay que seguir subiendo en auto por otra ruta de caracoles. Y en menos de 10 minutos estás en la siguiente entrada. Al costado, antes de entrar, hay un restaurante. Como todavía teníamos que esperar 40 minutos para el tour, decidimos comer algo ahí. Bueno, estamos esperando una visita guiada a las 12 y media, así que aprovechamos para comer un poquito. Tomando agua en Villavicencio. Recomendado la chocotorta y los alfajores. Ideal para la dieta. Aquí, como ven, no se puede volar el dron. Llegamos al famoso hotel Villavicencio, construido en 1940. Tenía 30 habitaciones y cada una de esas habitaciones tenía baños termales. Los turistas que venían a este hotel hacían el check-in y tenían que pasar por un tipo de doctor, se podría decir. En donde les enseñaban cómo usar los baños termales. Este hotel permaneció abierto hasta 1970. En el cual cerró definitivamente las puertas y ahora, bueno, obviamente está cerrado. Se pueden recorrer los jardines, una iglesia y el hotel. Cuando cerró, el hotel volvió a abrir en algunas ocasiones esporádicas. Una de ellas fue en el Mundial 78, cuando recibió la visita del seleccionado holandés. Recomiendo hacer la visita guiada porque está incluida en el precio y van a aprender un montón de cosas de este lugar. Bueno, resulta que la gente que venía a veranear acá era de mucho poder adquisitivo. Y venían a veranear 30 días, 60 días. Y claro, acá en el medio de la montaña la gente se aburría. Entonces, crearon estos jardines bonitos para que las mujeres puedan venir acá, relajarse, socializar, caminar. Y también crearon una cancha de tenis y una cancha de fútbol. Hoy en día también se puede hacer lo que es esto que está acá arriba. O sea, caminar entre los árboles. Y también tiene zip line. Realmente el lugar está muy, pero muy lindo. Muy buen cuidado. Y el hotel no está abierto porque no tienen cloacas, no tienen sistema de Wi-Fi. Entonces, poner todo eso sería un impacto terrible para la naturaleza. Me estaban contando que se recuperaron, por ejemplo, mucha vegetación. El puma amarillo volvió, que viene desde Perú. Volvió gracias a que no hubo un impacto en la naturaleza. Entonces, prefieren dejarlo de esa manera. Igualmente, es un patrimonio que está cuidado. O sea, no se puede tocar, básicamente. No se puede excavar, por ejemplo, para hacer más habitaciones. No se puede tocar, básicamente. Así que es una reserva natural. Lo cual, la verdad, que me parece muy, pero muy bien. Todo muy lindo, pero Argentina jugaba a los cuartos de final contra Holanda. Así que nos regresamos a la ciudad. Llegamos justo para la definición por penales entre Brasil y Croacia. Y no está en el próximo. ¡Ay, qué tristeza! ¡Ay, qué tristeza! ¡No! ¡Estoy muy triste, muy triste, estoy muy triste! ¡No, la puta madre! ¡Qué mala suerte! ¡No, por mala suerte! ¡Qué mala suerte! Compramos unas medialunas y nos fuimos a ver el partido a la casa de nuestro primo Rubén. Argentina ganó por penales y realmente no les puedo explicar la emoción que tenía en ese momento. Mi hermano se encontró con un amigo periodista que me entrevistó. Y no podía faltar el inadaptado. ¡Igual! Regresamos a la peatonal en donde estaba el departamento para juntarnos con mis viejos. La locura por el pase a las semifinales era total. Tengo en mi canal de YouTube un video completo de cómo se vive en Argentina el Mundial. En lo personal, viajé en mi país en el 2014 y me fui justo antes de la final. Lo cual tomé como una señal y esta vez saqué pasaje de vuelta para el día después de la final. Tuve la suerte de que Argentina no solo disputó el partido más importante, sino que también pudimos levantar la copa. Recuerdo cuando era niño, toda la gente en las calles festejando y tocando bocinas. Poder revivir eso no tuvo precio. Es mejor que despedirnos de esta manera de Mendoza. Una alegría enorme. Gracias, Leonel. Y, bueno, la verdad que la pasamos muy bien. Espectacular todo. Sé que hay muchos lugares que todavía faltaron por recorrer. Pero volveremos y haremos un nuevo video de Mendoza. Una de las provincias, o la provincia más linda de Argentina. Volveremos pronto, Mendoza. Seguramente para recorrer la zona de San Rafael, Malargue y el Nihüil. Por favor, apóyanos compartiendo este video y suscribiéndose a nuestro canal de viajes. Gracias por todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!